Hola a todos, buen día, bienvenidos a su canal Tribut y Consulta, espero que se encuentre muy bien. En este video te quiero comentar acerca de una de las fases de cobro del segundo bono familiar universal. A hoy, 23 de noviembre, aún se está pagando, o aún estamos dentro de la fase 3 de este segundo bono, y a partir del 25, que es el miércoles, va a iniciar el cobro a través de la banca celular, que en su momento te haré un video explicándote paso a paso cómo hacer el cobro respectivo. Bien, quería comentarte en este video respecto a la fase 4, que es el cobro a través de la cuenta de MI. Bien, muchas personas están ingresando aquí a la opción de consulta, y les está saliendo el siguiente mensaje que te voy a mostrar. Al colocar su número de MI, fecha de emisión, no soy un robot, y le das clic aquí en consulta si eres beneficiario, y te sale el siguiente mensaje. Resultados para el DNI. Su hogar ha sido seleccionado para el pago del bono a través de la modalidad cuenta DNI. Deberás validar tus datos personales a partir del 5 de diciembre del 2020 en esta plataforma. ¿Qué quiere decir eso? A partir de esta fecha, que es 5 de diciembre, que esperemos no se cambie como se ha cambiado una parte de la fase 3, vas a poder hacer la validación de tus datos con un número de celular. ¿Para qué? Una vez que hagas eso, en tu DNI, es decir, en tu DNI va a funcionar como si fuera una tarjeta de débito. Con tu DNI tú vas a poder hacer retiros en los lugares autorizados del Banco de la Nación, por ejemplo. Vas a poder hacer compras como si fuera una tarjeta de débito, consumos, todo como si fuera una tarjeta de débito lo vas a poder usar. Ese es el fin de la cuenta DNI, ¿no? Eso obviamente se les está creando a las personas que no tienen alguna cuenta bancaria de ninguna entidad financiera y han sido seleccionadas para ser beneficiadas de este segundo bono familiar universal. Bien, entonces estas personas son las que van a cobrar a partir del 5 de diciembre. Si por algún motivo a ti te correspondía cobrar a partir del 5 de diciembre y luego se cambia el mensaje y te dice que te van a asignar un cobro de manera presencial a partir del 15 de diciembre, eso quiere decir que tú te vas a acercar a algún lugar a hacer el cobro, que puede ser una ventanilla de algún banco determinado, que es la última fase, que es la fase 5. Porque todas las fases, varias personas han tenido problemas con el cobro y si les ha pasado algún problema, algún inconveniente que no han podido cobrar por algún motivo, en ese momento, que es el 15 de diciembre, lo van a poder hacer. Es decir, si tú has sido asignada para el cobro, no vas a perder tu bono, simplemente te cambian de fase si es que la fase que te asignaron no pudiste cobrar y te mandan a la última fase, que es la fase 5. Entonces, ahorita no se puede hacer nada, simplemente hay que seguir esperando a partir de esta fecha 5 de diciembre para empezar a hacer la validación de los datos y hacer el cobro correspondiente. Bien, esperando que te haya servido este video, entonces hasta la próxima, cuídense mucho.